Música Hola, muy buenas tardes, bienvenido o bienvenida a este espacio en el que hablamos sobre aromaterapia hablamos sobre aceites esenciales y hoy te quiero hablar sobre una aplicación específica de los aceites a nivel energético y es cómo puedes volver a recobrar la pasión, la pasión por la vida, la pasión por las personas la pasión por cualquier labor que puedas realizar gracias a un protocolo con aceites esenciales y le tengo que dar las gracias a Sagrario García que fue la persona que me propuso hablar sobre este tema en la publicación que hice antes de fin de año preguntándoos qué vídeos queríais que grabase pues gracias Sagrario porque es un tema que da mucho de sí y es un tema sobre el que me preguntan muchas personas también, no así tan directamente pero sí, bueno pues indirectamente esto es un tema que sí que te interesa o sea que de verdad muchísimas gracias si es la primera vez que ves un vídeo mío me presento, mi nombre es Sonia Lorenzo, autora de la saga Tu pasaporte aromático, cuatro libros sobre aromaterapia en los que te hablo sobre aplicación a nivel energético a nivel terapéutico, a nivel estético, sinergias, toda una serie de protocolos junto con meditaciones junto con aplicaciones a nivel tópico, a nivel olfativo de los aceites esenciales si te gusta la aromaterapia tienes que tener esta saga de libros porque la vas a disfrutar muchísimo la he escrito especialmente para ti, para que entre otras cosas vuelvas a recuperar tu pasión por la vida que es de lo que va el vídeo de hoy, bueno, ¿cómo hacerlo? bueno, realmente para todo el recorrido de tu pasaporte aromático del primer libro de la saga va de eso, va de recuperar la pasión, la pasión por la vida, la pasión dentro de la pasión por la vida engloba todo la pasión por alguna persona en particular, la pasión por muchas personas, la pasión por un trabajo la pasión por una actividad, por un hobby, por vivir al fin y al cabo, ¿no? y el recorrido de tu pasaporte aromático realmente va de eso, de eliminar todo aquello que te impide ver dónde está la fuente de la pasión interior y de la pasión por disfrutar del aquí y del ahora disfrutar en cada momento de manera apasionada la pasión realmente está muy relacionada con el propósito de vida de cada uno es decir, el propósito que tenga cada uno, los objetivos que tenga, como quieras llamarlo los objetivos más a largo plazo, que puede ser el propósito los objetivos a corto plazo son aquellas acciones que me van a llevar al propósito a largo plazo entonces la primera pregunta, si a mí una persona me consulta bueno, es que no tengo pasión por la vida, no tengo ese pulso, no tengo esa pulsión lo primero es marcar pues un propósito, no más a largo plazo porque el propósito es como el caballo que nos va llevando, ¿no? si no tenemos un propósito, si me da igual ir por ahí, que por ahí, que por ahí pues no me va a llevar hacia donde yo quiero ir porque es que no sé hacia donde quiero ir entonces, el propósito es importante, si aún no lo tienes, ese es tu propósito si dices, mira Sonia, es que yo no sé qué propósito tengo o sea, yo cuando has puesto lo de los objetivos, pues yo no sé qué propósito tengo pues ese es tu propósito, averiguar tu propósito, porque lo tienes seguro propósito puede ser a nivel personal, a nivel profesional, a nivel de relaciones, a nivel de cuerpo físico es decir, quiero encontrarme mejor, quiero encontrarme más vital, quiero el propósito que sea ¿vale? pues ese tiene que ser tu propósito si aún no lo sabes entonces, una vez uno se conecta con su propósito, tiene que eliminar todo aquello que le impide llegar hasta ese propósito y ahí está la pasión, ahí está realmente el objetivo, ¿no? el eliminar todo aquello que te mantiene alejado de tu propósito y para ello, claro que hay varios aceites esenciales sobre todo hay una unidad energética que trabaja en el propósito si ya estás leyendo tu pasaporte alomático, verás la etapa 2 la etapa 2 es el segundo chakra, son las emociones que son las que están ligadas directamente con la pulsión por la vida con este, con esta, con el disfrutar de la aquí y a la ahora, ¿no? que es lo que en la página 151 puedes ver cómo se disfruta con la aquí y a la ahora el aceite esencial con el que yo experimenté más y con el que a mí me volvió a conectar con la vida es el aceite esencial de Ilán Ilán entonces el Ilán Ilán es un aceite muy especial si el Ilán Ilán no te gusta el olor porque para volver a conectar uno con la felicidad interior tiene que gustarte el olor selecciona uno del chakra 4 que aumenta la vibración en general, ¿no? y aumentar la vibración puede ser la rosa puede ser la acuncia, puede ser el tomillo linalol cualquiera de estos aceites te van a... una vez tengas un propósito y aunque sea buscar tu propósito que ya sea tu propósito ese cualquiera de estos aceites por su alta vibración te van a ayudar a conectar con tu pasión pasión por la vida otra vez muchas veces esta conexión con la pasión pasa por limpiar a nivel emocional pasa por limpiar todas aquellas emociones que te impiden conectar con esta fuente interior por eso te digo que realmente para volver a conectar con tu pasión interior con tu propósito es todo el recorrido de tu pasaporte aromático porque no hay una varita mágica bueno, o yo no la conozco o yo no la conozco por ahora no hay una varita mágica que te diga venga, hueles este aceite y ya vuelves a sentirte vital y ya da igual lo que hayas hecho hasta ahora da igual los años que lleves haciendo todo lo contrario ya hueles un aceite y ya está no funciona así es todo un proceso al igual que todo un proceso te ha llevado a no sentirte apasionado o apasionada pues todo un proceso te llevará a volver a sentirte apasionado y apasionada y este precisamente es el proceso que propongo en todo el recorrido de tu pasaporte aromático acortando un poco los pasos pues cualquiera de estos aceites que te he nombrado el ylang ylang, el tomillo, el enalón, la acuncia, la rosa el geranio incluso te pueden ayudar a elevar tu vibración entonces ver un poco más claro cuál es tu propósito cuál es tu pasión cuál es qué es aquello que te mueve a largo plazo ¿vale? muchas veces si no lo ves ahora es porque hay muchas emociones que limpiar en medio porque hay muchas emociones tienes un filtro emocional que te está llevando a no ver con claridad esta fuente de pasión interior entonces tienes que trabajar con el segundo chakra en la etapa 2 en tu pasaporte aromático el segundo chakra por eso te hablaba del aceite sencillo de ylang ylang mueve las emociones libéralas gestiona tus emociones haz que que se movilicen y que salgan y que broten y así puedas ver con más claridad tu interior porque si no siempre verás con el filtro emocional no sé si me explico hasta ahora me he explicado seguro porque muchas veces yo sé que a ver yo sé que si no has si no conectas con tu pasión interior yo sé que esto no es lo que quieres oír ¿vale? yo sé que quieres oír algo fácil algo pues eso dame a oler algo que vuelva otra vez a sentirme vital no quiero un proceso quiero algo rápido ¿no? pero ya te he dicho antes que yo no conozco ese proceso es todo un proceso de cambio al igual que el que te ha llevado hasta aquí pues es un proceso de cambio y nada como los aceites esenciales para mejorar tu energía vital mejorar tu vitalidad y mejorar tu conexión contigo mismo por eso te invito a que sí que los utilices si dices mira yo de entrada quiero pues bueno elevar mi vibración porque eso te va a ayudar a conectar otra vez con tu pasión interior ¿qué hago? bueno pues los tips para elevar la vibración es hacer el trabajo olfativo es decir oler uno de los aceites que he dicho antes aplicarte una gota junto con una gota de aceite vegetal en la cara interna de la muñeca olerlo todas las noches inhalar hacer una de las meditaciones guiadas que tengo en mi canal de youtube para relajarte antes de dormir por la mañana aplícate un aceite pues como el abeto negro como el pino silvestre o la sinergia de vitalidad que también he publicado que la voy a volver a publicar ahora aquí en comentarios para que la tengas a mano por la mañana aumenta tu vitalidad llénate de alimentos con vida es decir alimentos vegetales frutas todo lo que te aporte vida estate en contacto con la naturaleza lo máximo posible y cuida 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 tu interior cuida todo lo que entra en tu interior todo lo que entra a través de la vista a través del oído a través de la boca es decir cuida lo que comes a través de todos los sentidos porque ese es tu alimento no puedes estar durante 10 minutos inhalando el aceite esencial más sublime como puede ser la rosa y meditando y luego pasarte las 23 horas restantes del día pensando y viendo cosas negativas pensando viendo y diciendo cosas negativas porque una cosa no te va a haber venido para otra tienes que con esto ser muy riguroso hay que hay que la atención hay que cada vez más centrarte céntrate en lo que sí quieres no en lo que no quieres céntrate solo si quieres recuperar la pasión céntrate ve a gente apasionada lee sobre personas apasionadas ahora tenemos una gran ventaja con el tema de las redes sociales y tenemos una gran ventaja con la comunicación y es que podemos podemos ser dueños de lo que vemos antes poníamos la tele y lo que nos ponían pues hace no tantos años lo que nos ponían casi no teníamos ni un mando de distancia o sea que ya no nos levantábamos ni a cambiar pero ahora sí ahora podemos llevar nuestra atención hacia lo que queremos entonces si quieres volverte una apasionada de la vida haz este protocolo que te he dicho con aceites esenciales y centra toda tu atención en personas apasionadas personas que han logrado sus objetivos lee sobre este tipo de personas vuélvete tú aunque al principio no te lo creas vuélvete una persona apasionada vuélvete una persona que quiere ser piensa ¿qué es para mí la pasión? esto pues aunque al principio sea forzado me voy a convertir en esa persona cuando te des cuenta serás esa persona ¿vale? bueno espero haberte ayudado con este libro con este libro con este libro también con el pasaporte aromático con este vídeo pero de verdad si quieres recuperar tu pasión coge tu pasaporte aromático y haz el recorrido completo porque esta es la manera que en la que no no hay atajos pero tampoco hay salidas por la puerta de atrás a veces cuando iniciamos este camino decimos venga pues espera que para aquí me voy por este lado no con tu pasaporte aromático tienes el recorrido claro y tienes el recorrido guiado entonces ahí es mucho más difícil volver para atrás ¿vale? de verdad espero haberte ayudado con este vídeo espero que hacerte la chispa para que sí que recuperes la pasión porque de verdad como decía Margarit Margarit Mogui ojalá vivas todos los días de tu vida ojalá vivas todos los días de tu vida con pasión claro que sí ¿vale? nada más si te ha gustado este vídeo por favor compártelo coméntame lo que te ha parecido dale a me gusta si te ha gustado el vídeo y nada más nos vemos en el siguiente vídeo que os traiga muchísimas cosas los reyes y bueno y ya venga que ya queda poco de estas fiestas disfrutad lo que queda y bueno y hoy acostarse pronto que vienen los reyes un abrazo